No sé por qué nadie se atreve No sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve A hacer algo decente Algo de música ¿Y tú qué crees? Que es lo que esperabas de mí Escuchar de nosotros, mera No somos de esa gente que canta Y no piensa, ni siente, ni ve Yo no sé hacer, me sé expresar La musa es mi razón de ser No solo sé crear a mis sentidos fiel No, nada comercial No sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve A hacer lo que les tiene Acá nadie se atreve No sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve A hacer algo decente Algo de música Aunque hay, hay una escena Hay una escena Que no come cuentos con la mierda comercial Y no vas a su musa en venderte No, no Solo en expresar sin miedo a opinar De lo que pasa y lo que tiene que cambiar Que cree en el arte puro y se mantiene Porque nadie se atreve No sé por qué nadie se atreve Ya, a hacer lo que les tiene Acá nadie se atreve Ya, porque nadie se atreve Ay, dime por qué nadie quiere ya Hacer algo decente Algo de música Porque hay tanto pop, loli, pop, popcorn Pop mi camisa, pop mi pantalón Pop azucarado Pop rosita en un helado Hay tantos pop que he vomitado Pop es nada que pop Qué imaginación corta Tanta imagen en la mente Ya no importa ¿Quién soporta? No sé Solo es que se pasa todo el día sentado Viendo en la TV Tanto pop, loli, pop, popcorn Pop mi camisa, pop mi pantalón Pop un engaño Pop realmente me hace daño Hay tanto pop que me vomito Pop, pop volgón No mezcla con hip hop Ni con reggae, ni con jazz, ni con solo Yo no me tiro de ese lado Pop a mí me suena empaquetado Oh, 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 oh Hace falta música Hace falta música real Oh, my. Oh, my life, my life, my life, my life, my life in the sunshine. Parte es talento, el resto es actitud. Viajar en ruta hacia la luz, a los recuerdos del útero por instinto. Sobreviviendo al laberinto, vine a deformar la norma, la fórmula, esa tómbola que dicen que es la vida. Yo por lo contrario pienso que hay que definirla, dirigirla, y al fondo ponerle la firma. Que no es como lo dice ese, cuánto lo siente, jugarse la piel transparente. Se trata de sensibilidad para aportar personalidad, para proyectar y echarlo a volar. Suelo contemplar la inmensidad silente, así jurgando más allá de lo aparente. Y si ves mis ojos perdidos de horizonte, puedes al ver tocar las nubes en mi frente. Yeah, no se ve pero se siente, y lo que es verdad, ya casi nunca es evidente. Los soldados no murieron por valientes, estaban muertos desde que les volvieron la mente. So shine, quise decir la memoria, no ha de llamarse humano quien no conoce historia. De los otros animales, no diferencia, aunque no a todos, no. El uso de conciencia, demasiada evidencia, y para callar, sacar del medio a los medios y volver a hablar. En las redes hay, no basta información, o somos el problema, o somos acción. ¿Qué prefieres? Tú, siempre en busca de un me gusta, hacer o no hacer, mijo. Esa es la pregunta, eres lo que poseas, eres lo que haces. Yo vivo componiendo sueños sobre estos compases. ¡Suscríbete! 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 No sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve ya A hacer lo que les llene Nadie se atreve ya No sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie quiere ya Hacer algo decente Algo de música Gracias por ver el video